El tema de la conducción, cuando venimos ganando, venimos con puntos a favor. ¿Será los partidos? Sí, sí, sí. Sería por ahí enfriar un poco. Por suerte se logró. Sufrimos, pero bueno, vino de nuestro lado y es una alegría inmensa para todos, porque la verdad que venimos laburando desde hace mucho y siempre en tu triunfo te dan un envión anímico muy grande para seguir y para terminar, para seguir con los partidos que quedan de la mejor manera. Cuidamos mucho, tardamos de corregir por ahí lo de la semana pasada, por ahí bloquearlos en lo que ellos hacían, que era meterse para adentro. Bueno, salieron buenos, no sé si sacamos el 100%, pero creo que se notó una gran mejoría, así que nada, vamos a seguir por esta senda y no bajar los brazos. Nada, la verdad que una hermosura para un jugador de Raik, que jugó contra los Zollbacks en su casa, es algo increíble, con muchísima responsabilidad. Ya vimos los partidos, igualmente lo vamos a seguir estudiando. Y bueno, igual que todos los partidos de Super Raik, creo que son potencias. Por ahí Nueva Zelanda está un pasito adelante de los demás, pero creo que confiando en lo que tenemos, en un buen escravo, en un buen juego de forward, podemos hacer buenas cosas. La verdad que fue una linda prueba, ya que es un escravo muy muy bueno. Sudáfrica, eso, la potencia es muy grande.